Pero todas las mujeres son hermosas, italianas, mexicanas, españolas, de Estados Unidos, chinas, todas son, y sabes que todas son bigotonas. Y dio a entender que una mujer con bigote es una mujer fea, cuando en el mundo siempre ha habido mujeres con bigote, que muchas de ellas nunca se han quitado su bigotito. Y lo digo que todas son bigotonas porque es parte del cuerpo, es parte, claro, pero muy limitado, y luego se lo quitan, o se lo rasuran, o se lo huaxean. Pero ya es decisión personal. Y no tiene nada de malo, Argelia. Si una mujer decide quedarse, dejarse su vellito ahí arriba del labio, pues es muy su gusto, muy su onda. Pero la sociedad, la gente, si no es hombre, el bigote está bien, pero si es mujer, oh my god, no, que no, rasúrate, se ve mal, te ves fea. El punto es de que en noviembre el hombre tiene una campaña, y yo la he hecho en otros años, en este año no la estoy haciendo, de dejarte la barba o el bigote, todo para las enfermedades masculinas, específicamente el cáncer testicular. Hemos hecho la famosa campaña de Movember, de dejarte el mustache, el bigotito. Ahora, a mí me gusta esto, que la mujer se una a la campaña, y las mujeres que tienen su bigotito pronunciadito, a la cantinflas, pues que se unan a la banda, Argelia. Se han unido, la campaña ya está, Omar, se llama de la compañía Billy, que lanzaron la campaña Movember, incluyendo a las mujeres, y de hecho ya han compartido muchas mujeres su fotografía con su bigotito, con mucho orgullo. Y no es como que se sienten forzadas, es que les nace no quitarse el bigote, así es su estilo de vida, así es su look. Mira, yo en octubre, cuando la campaña del cáncer de seno, yo me pongo ropa rosita, me compro mis vans rositas, tú has visto que me los pongo todo el mes, y me expongo a que me digan, hey, eres del otro bando, lo que tú quieras, no, al contrario, a mí me da gusto ser parte de este tipo de campañas, porque a mí me gusta apoyar a la mujer, Argelia. Sí, qué bueno, Omar, eso siempre se ha visto. ¿Tú? ¿A poco no? ¿Tú me has visto ahí todo de rosita? Sí, Omar. Voy por las calles caminando, allá va el rosado. A mí el rosa, es que el rosa, yo no sé por qué la gente dice que la rosa ya no es, o sea, nada más es para las nenas. La sociedad, las mentes, mentes sexistas, machistas. Y qué bueno que el hombre como tú se ponga su rosa, y no nada más en el mes de noviembre, sino todo el año deberías de ponerte también rosa. No de octubre, ¿no? O octubre, bueno, claro. Todo el año. O sea, si tienes vellito, las mujeres que se quieren unir a la campaña, ya no van a depilarse, al menos por el mes de noviembre, para ahora sí que entrarle a la campaña de salvar a ustedes sus joyitas. Claro, así que si ven a una mujer bigotona por las calles, no le digan nada, no me la critiquen, no le digan que está fea, como Tiziano Ferro. No, 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 está apoyando la causa de los hombres. Y eso se aplaude. Claro. Se aplaude. Te digo, yo tengo bigotito y no me lo ha quitado. No se nota mucho. Hay muchas mujeres que no tenemos mucho vellito, pero de verdad, antes del embarazo tenía más pronunciado el vellito. Yo me acuerdo y a manera de broma, a manera de broma le decía a Argelia, ah, ya andas de cantinflas, porque como a veces como se te olvidaba o no tenías tiempo de quitártelo. De quitármelo. No, nunca me molestaba. No, a mí tampoco, eh. Digo, a veces me dabas cosquillas a la hora de besarme. Dice Omar, no me molestaba, pero bien que te burlabas de mí. No me burlabas. Porque así me decían, ay, mira cantinflitas, y luego me hacía así, Omar, me hacía así. Eso es bullying. Y eso es burlarse. Y yo igual decía, guay, son dos, tres pelitos. Argelia, así. Tú te burlabas de mí. Yo me agarraba el bigotito. Rólalo. Y eso no es nice. Pero mira, ahora que me ha crecido poquito, no me lo ha quitado. Te ves hermosa. Tú siempre te ves hermosa. Es más, véndame un beso para que me hagas cosquillas.